La ocupación de los alojamientos rurales para el mes de agosto se sitúa en el 56%, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. Desde el 2013 llevamos un incremento continuado en el mes de agosto, registrando y mejorando la ocupación de esos meses de agosto en años precedentes. Por lo tanto, podemos decir que estamos siguiendo un crecimiento muy sano y que nos hace pensar que si se comporta de esta manera, el resto del año también tendremos resultados muy positivos para el turismo rural. Por destinos, Cantabria, Asturias y País Vascos son los que ocupan las tres primeras posiciones, según datos del Buscador de Alojamientos Rurales. Pero si se tiene en cuenta el número total de plazas existentes, las tres comunidades que lideran la lista pasan a ser otras. Andalucía, Castilla y León y también Cataluña. Son las tres comunidades autónomas que tienen un mayor número de viajeros rurales en esta época del año. Por el contrario, los destinos a la cola en ocupación se agrupan en el centro peninsular. Las tres comunidades autónomas menos demandadas son Castilla-La Mancha con una ocupación del 33%, Madrid con un 35% y La Rioja con un 40%. Estas son las que no logran repuntar de un año a otro. Solo hay un par de excepciones que son Extremadura y Madrid que no consiguen incrementar la ocupación. Un tipo de turismo que cada vez atrae a más visitantes que pretenden escapar de la masificación de la playa y optan por acudir a un entorno que les permita disfrutar al máximo de la naturaleza.